Hoy tienen ocho días estos insectos de estar en un sexo en masa, donde los demás hacen caso omiso a lo que estos están viviendo. Como el sol en este sábado no ha calentado tanto la tierra y la ciudad, ellos no tienen tanta opción de fuerza. Por esa razón, aquí en el parque he hallado que no se mueven mucho, como se puede observar en este caso, los insectos han permanecido en esta práctica milenaria, donde la queca del amor practica posiblemente hasta el día de la resurrección. El Channel de Carlos Trigos y su sexólogo global está mostrando al mundo cómo ellas viven esta experiencia similar al león. Sin embargo, ellas no tienen la potencia, ni la fuerza, ni el peso de un león, pero sí la resistencia para posiblemente llegar de domingo a domingo y caer en el amor de la resurrección. Donde podría ser las horas últimas para marcar su tiempo de sexo en masa.